Feliz, contento porque estoy en el barrio donde me vio nacer y queríamos comenzar acá esta faceta política así que estoy muy contento y vos ves que los familiares y los amigos me están acompañando Gente de todas las edades, soy de pluma, abuelos, niños, jóvenes Sí, bueno, es todo el barrio, más gente que se sumó de otros barrios así que estamos muy contentos de comenzar con Quique, con la doctora Edith Palón, con Juan de la Fuente y bueno, me gustaría escalar con ellos también Sí, obviamente también, y la banderita de la Rioja A Rioja hasta que me muera Estoy entusiasmado con esta propuesta y con esta lista gente entusiasta, gente que tiene ganas de hacer cosas por el bien de nuestra comunidad, por nuestros pares y más que nada con una serie de ideas que nos gustaría que se concreten y poder llevar a cabo que en definitiva son cosas que uno viene pensando que nos viene sugiriendo la gente y bueno, en este caso tenemos la oportunidad al cual agradecemos que nos den esa posibilidad de ponernos a disposición de la gente y bueno, y ahora en esta primera caminata donde nos acompañaron todos los vecinos de acá de este barrio del Tiro Federal de la zona del popular Abolengo y bueno, esperemos que de aquí en más a trabajar todos los días y bueno, a visitar todos los lugares que se puedan y todos los puntos de la ciudad, ¿no? Feliz, feliz por la convocatoria feliz por el día feliz por el acompañamiento por sentirnos y estar cerca de este gobierno del señor gobernador y bueno, aportando nuestro conocimiento nuestra experiencia nuestra calidad humana al servicio de la gente